¿Qué tal, mis queridos amigos del Precio de la Fama? Estamos felices de estar aquí compartiendo con ustedes todos los chismes del espectáculo y todo lo que está pasando en la parándula y en el mundo del entretenimiento. No se vayan, no se muevan, porque en esta ocasión vamos a hablar del bombón asesino de Ninel Conde, mis queridos amigos. Pero antes quiero invitarte a que compres tu tacita del té. Ya está aquí abajito el link, el link, mira. Ve y compra playeras, bolsas, todo lo que tú necesites y gracias a todas las personas que nos han apoyado en comprar su taza, sus playeras, muchísimas gracias. Y también recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a ir al grano como el dermatólogo. Ayer yo vi esta noticia y son cosas que yo la verdad siempre trato de mantenerme al margen porque yo estoy como en otra frecuencia, no juzgar al ser humano y bla, bla. Pero si puedo mandar este mensaje tanto para Ninel o para las personas que nos estén viendo y les sirva esta situación, pues lo vamos a hacer. Aquí hoy me acompaña a mi querido amigo el vidente de las estrellas, Miriam Rojas, al quien abro pantalla porque él anoche, también ayer, se enteró él de esta relación de Ninel Conde con un nuevo amor. Lo que a mí me sorprende cómo Ninel Conde pone en su página de Instagram de que este tipo con el que está saliendo hace seis meses ya es el amor de su vida. Ya es el amor de su vida, que ya lo ama. Pero ¿cómo es posible que una mujer cristiana, una mujer que habla de Dios, una mujer que dice que va a la iglesia en tiempos de pandemia, era para que ella hubiera aprendido, para que ella hubiera trascendido, para que ella hubiera hecho un trabajo espiritual? Al parecer, Ninel Conde no hizo nada. Ahora, me voy con mi amigo Miriam Rojas. Querido amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues aquí, amigo, la verdad, sorprendido con esta noticia, con una mujer que, la verdad, ha podido hacer tanta trayectoria y ahora se le salen con sus historias de amor, con su trayectoria de que ya está enamorada, cuando realmente está tapando una verdad de su vida tan triste, tantos problemas que se le vienen, a nivel también de su hijo. O sea, todo se le ha venido a ella, pero yo siento de que ese amor tan vacío que trae es una manera de poderle decirlo, está apagando como el que dice con su nueva pareja, que realmente es un vacío que no va a llegar muy lejos. Este amor no va, esa relación yo no la siento duradera. No siento de que vaya a ser, es nomás el tiempo en que ella abra los ojos y vea realmente lo que está haciendo de su vida. Porque Ninel va a tocar al fondo, va a tocar. Yo la siento de que tiene que tocar al fondo. Hagamos un recuento, porque el ser periodista y el estar en este negocio del mundo del entretenimiento, hay que tener memoria y hay que saber, no nada más es pararse a hablar de entretenimiento. Recordemos, Ninel Conde tiene una hija con Arecteche, algo así, con el papá de su niña, que fue un fracaso total. Después, tuvo una relación con José Manuel Figueroa, donde supuestamente la golpeaba, que la golpeó en Los Ángeles, cuando le llevaron una pizza. Para que tú veas, querido amigo en roja, es que yo me acuerdo de todo lo que ha pasado en todos los artistas. Después, se casó con Juan Cepeda. Con Juan Cepeda fue una tormenta increíble, que hasta lo metió a la cárcel, lo acusó, de que había robado, de que la había no sé qué, que la había maltratado. Dijeron, en su momento, que todo eso era mentira, que ella lo había hecho por despecho, para dañar a Juan Cepeda. Después, conoce a este mequetrefe de Giovanni Medina, quien ahora le ha quitado hasta el hijo, que no puede ver ni al hijo, que porque supuestamente la señora se iba, y dejaba al hijo abandonado, y que supuestamente la señora anda con mucha gente, y que se anda infectando de COVID, y que por eso no puede ver al niño. Ella pelea en corte, no le quieren dar al niño. El último hearing que tuvieron, dijo el juez que no, que no se lo daba, que porque el niño corría peligro con ella. Lo que yo te quiero preguntar a ti, como vidente de las estrellas, ¿cuál es el karma que esta mujer tiene que liberar en su vida, por lo cual le suceden tantas cosas negativas? Porque es muy mamona Ninel Conde como persona y como artista. Ninel Conde es una mujer plástica, es una mujer arrogante, es una mujer creída, es una mujer que, ay, ay, siente que es la pluma del universo. Pero su vida la tiene hecha mierda. ¿Por qué? ¿De qué karma se tenía que liberar ella? En su momento se dijo de que lo que le había hecho a Juan Cepeda lo iba a pagar muy caro. Y desde que pasó lo de Juan Cepeda para acá, y antes y después, también ha tenido muchos conflictos en su vida. Quiero que tú me digas, ¿qué pasa con ella? Directamente te voy a decir una cosa. Aquí, Ninel Conde no es tanto el karma que está pagando, sino los trabajos que le han hecho a ella. Porque Ninel Conde está trabajado. Ninel Conde, Clarito, Clarito, yo estuve mirando una foto de ella y Clarito le marca varios trabajos dentro de su cuerpo. Varios bloqueos, varios puntos que ella nunca va a poder, hasta que no se libere de todo eso, ella nunca va a poder ser feliz. Espérate ahí, porque aquí estás dando una tremenda exclusiva. Eres el primer vidente que está diciendo eso. Tú me estás diciendo a mí que Ninel Conde no ha podido ser feliz con ningún hombre porque la embrujaron, pero ¿quién la embrujó? ¿Quién? ¿Quién la embrujó? Uno de sus amores que directamente, que fue hace cuatro años. Busquen de cuatro años hacia adelante quién es, con quién estuvo Ninel Conde. Ese hombre la trabajó a Ninel para que nunca fuera feliz. ¡Wow! Así de claro. Así, mira. Me has dejado impresionado. Por eso ella nunca ha podido ser feliz. Nunca va a ser feliz. Y hasta que no lo se libere, Ninel Conde no va a poder trabajar. No va a ser feliz. Escúchame a Vidente de las Estrellas. Es tan impresionante que una mujer que no tuviera ese mal, como tú dices, que Giovanni la golpeaba y regresaba con él. Giovanni la amenazaba y regresaba con él. Giovanni esto y regresaba con él. Entonces yo digo, yo digo, ¿cómo una mujer tan bonita, exitosa, exitosa, pueda permitir esas situaciones en su vida? Y ahora tú nos estás dando la clave y nos estás dando la exclusiva. ¿Por qué a ella le va mal en la vida? ¿Por qué ella es tan vacía? ¿Cómo es posible que pueda salir diciendo que a un hombre que conoce hace seis meses es el amor de su vida? Porque es el ciego que trae dentro de ella. Es el trabajo que le hace desesperar. Ella siente una falta de amor, una falta de sentimiento dentro de ella que con tantos trabajos a ella ya la están ahogando. Ella hombre que ve, ella hombre que se la muere rápidamente porque el sentimiento del trabajo todo se lo tiene podrido dentro de ella. Así de claro. ¿Y qué pasa amigo con su cristianismo que dice que es una mujer cristiana, que es una mujer de Dios, que va a la iglesia? ¿Qué pasa con eso? Es una tapadera nomás. Es una tapadera que ella está haciendo para seguir hacia adelante. Ella directamente, ella no, ella su vacío, su manera de taparla, de vivir su vida de fantasía que ella se está haciendo es entregarse a la religión. No sabe dónde encontrar ese calor humano que ella necesita. Ese yo interior que ella la tiene que abrir los ojos para ver su realidad. Pero como ella no lo encuentra porque no se quita toda esa basura interna, pues no, nunca la va a encontrar. Ella va a seguir viviendo hombre que llega, hombre que le dura lo que le dura. La acusa, se monta su película de dice que fue algo fatal y se vuelve a separar y vuelve a venir otro y así se la va a llevar toda la vida. ¡Guau! ¿Y qué tipo de brujería le hicieron? A ella la tienen bloqueada, a ella para que no sea feliz en el amor. Ella está bien taponada con el amor, ella está taponada con el dinero, o sea, puede ser exitosa pero el dinero realmente ella sabe que no le rinde lo que ella quisiera que le rindiera. Entonces, ni un hombre siente como todo hombre que llega, pues como la ven exitosa, como la ven una mujer que dice, pues de acá puedo sacar provecho, puedo sacar partido, pues dicen aquí soy, pero cuando ven que no es la realidad como tal, como se lo pintan, pues ahí comienzan los problemas. Y esta relación que anunció ayer con ese tipo que no se le ve la cara, que tiene lentes, se ve que están en un yate, se ve que el tipo tiene dinero, es un vividor porque todos los maridos de las artistas son empresarios o son estos, son el otro y al final de cuentas resultan siendo unos mantenidos todos. ¿Este va a ser lo mismo o va a ser un mantenido? Es lo mismo porque es su ley energética de ella. Ella trae lo mismo, es su círculo, ella está rodeada de ese círculo. O sea, ahí no hay billete, no es millonario como dicen. no hay nada, ahí nomás hay pura conveniencia entre, más que nada del lado de él, por el nombre de Ninet. ¿Para hacerlo famoso? Para hacerlo famoso, exacto. Guau, ¿y qué ves tú en esta relación? ¿Cuánto tiempo le das? Tres meses, tres meses. ¿Cuánto? Tres meses. Tres meses le doy y directamente va a acabar con lo mismo. Ninet lo va a acusar, le va a decir que que lo agredieron, que le hicieron tanta historia y volverá a estar con sus historias, pasarán seis meses y volverá a estar con otro hombre. Oh, Dios mío, tenemos que, amigo, pero la puedes ayudar tú, libérala, ¿qué mensaje le mandas? Yo, la verdad, de aquí te digo, Ninel, vente a mi estudio, yo te puedo ayudar, vamos a abrirte camino, podemos sacar aquí toda esa basura que traes interna y vas a ver que las cosas, la historia, tienes una vida muy bonita pero no la ves, la verdad, se le tiene que abrir los ojos para que ella sea otra mujer de éxito, de futuro, abrir nuevas compuertas que le están esperando pero que ella no las quiere abrir. ¿Y qué va a pasar con el hijo? ¿Se lo regresan? ¿No se lo regresan? ¿Tú qué ves? No, directamente hasta que ella no cambie de vida, hasta que no viva una vida fija y tener su persona como es, Ninel no va a ver a su hijo, no se lo van a regresar. Guau, qué triste, qué triste, amigo, pero a mí se me hace que ella no ama a ese hombre, ella lo hace nomás para encajar en una sociedad y para que diga Giovanni, ay, está enamorada de otro y para que nosotros digamos, ay, Ninel ya está enamorada, ya encontró el amor porque ella vive basada en el que dirán. Ella tiene un, una, un delirio de persecución de la humanidad que si una pestaña ya piensa que la gente la está apuntando, ah, se le ve mal la pestaña y a veces la gente ni le importa la vida de Ninel. Esa es la falta de autoestima y la falta de cariño que ella tiene. Por eso también ella lo paga con el amor. Ella busca una persona que la llene pero que nomás le diga, con que le digan te amo, te quiero y el falta de sentimiento con eso ella se siente más que llena, más que realizada. Pero después cuando no le gusta algo los manda a rodar. Porque si ella en realidad estuviera enamorada y en realidad quisiera tener una relación estable, una relación bonita, ¿para qué la haces pública? ¿Para qué la haces pública? Porque si sabes que nosotros mañana vamos a ir a investigar la historia del hombre, vamos a ir a sacar cosas del hombre, vamos a saber de su familia, de su pasado, de su futuro, de su presente. Pero a ella le gusta eso. Hay muchos artistas que yo conozco que tienen su relación privada como Graciela Beltrán. Graciela Beltrán tiene su novio y se va a casar, pero nadie sabe quién es el novio de Graciela Beltrán. ¿Por qué? Porque la prensa hacemos nuestro trabajo y a los artistas no les gusta que nos metamos a destruir relaciones, pero ellos tienen la culpa porque ellos abren esa puerta. ahorita Ninel Conde abrió otro portón grandísimo para que nosotros entremos a ver qué es lo que está pasando. Y ahorita acabamos de descubrir que ella no es feliz porque toda su vida ha estado embrujada. Así que Ninel Conde, ya escuchaste al Vidente de las Estrellas, comunícate con él. Él te puede ayudar a abrir esos caminos. Ve, haz algo para que se te quise esa maldición que tienes en tu vida. Pero bueno, mi querido Amirio Rojas, yo me voy a despedir. Muchas gracias por estas excelentes predicciones. Antes de que nos vayamos, quiero que le digas al público del Precio de la Fama cómo te pueden encontrar y cómo los puedes ayudar a ellos. Pues directamente a mí me pueden encontrar este trabajo. Bueno, yo trabajo con todo lo que son energías, todo lo que son sanaciones para la gente que necesite ayuda espiritual, esa ayuda que nos tienen que quitar de esas brujerías, de esos trabajos oscuros que a veces no nos damos cuenta porque a veces muchos trabajos no se dan cuenta hasta que ya están formalizados. Me pueden hablar al 657-358-9192. Les voy a dejar mi número de teléfono 657-358-9192. Llámenme con mucho gusto. Yo les voy a ayudar a abrir esos caminos, a enlazar toda esa conexión espiritual que necesitan para ser felices, para que vivan una tranquilidad a nivel familiar. Cuando hay drogadicciones, alcoholismo, también yo les ayudo. Estoy en la ciudad de Santa Ana, pero ahí yo les... En medio de mis redes sociales yo los voy a ayudar. mándenme mensaje, hagamos un apoyo y verán que la solución está en sus manos. Muchísimas gracias, mi querido Amirion Rojas. Gracias por estas predicciones. A todo nuestro público les pedimos, por favor, que compartan este video, que nos den un like, que se suscriban aquí en su canal, El Precio de la Fama, donde te enteras de los mejores chismes y de las mejores predicciones en el mundo del espectáculo. Aunque muchos nos han querido imitar, pero jamás nos podrán igualar, porque nosotros somos los primeros que estamos poniendo aquí las predicciones de todos los artistas. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego, querido Amirion Rojas. Y esto es parte de Oji, el movimiento para el periodista de las estrellas en el de los santos con mucho humilde y respeto, usted lo sabe. Yeah, Dizzy Récord, baby. La fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama Estás tranquilito, dime tú si estás suscrito Si no estás suscrito, déjame que yo te invito Entera lo que pasa pa' que no salgas de casa Ángel de los santos, la verdadera grasa Enterate, cómo fue, cómo pasó Chisme fue, cómo fue que sucedió Enterate, si es verdad que no engañó Que el ratito estaba muerto, dime tú quién lo mató Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama El precio de la fama, la fama, la fama, la fama La fama, la fama, el precio de la fama Oye, no te olvides de suscribirte Darnos like y compartir, usted lo sabe Este fue Oye, el movimiento Pichi Record, Patti, la varita mágica Wow, yeah, hey